¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta deliciosa. Vamos a preparar caigua rellena. Así es, hoy prepararemos un delicioso plato tradicional de la cocina peruana, caigua rellena. Este platillo tan simple y sencillo, pero muy muy rico, tiene como estrella a la caigua, aportante de fibra y algunas propiedades medicinales. Hoy vamos a prepararlas llenas de nutrientes, así que también serán ideales para el menú semanal. Las acompañaremos con arroz graneado, pero si lo desean también pueden complementar lo demás con una tajadita de papa zancochada. Nos vamos con los ingredientes. 1 cucharada de perejil picadito, 1 taza de cebolla picada en cuadritos, media taza de tomate picado en cuadritos, aceite vegetal, 1 ají amarillo picado en cuadritos muy pequeñitos o en su lugar, 1 cucharada de ají amarillo molido, 2 cucharadas de ají panca molido, 1 cucharada de ajos molidos, 1 pizca de comino, 1 cucharadita de orégano, pimienta y sal al gusto. Nos vamos con la preparación. Vamos a comenzar poniendo en primer lugar a cocerse nuestras alberjitas y las zanahorias. Tengo aquí agua hirviendo, vamos a ponerlas con un poco de sal y vamos a dejar que se cuezan no demasiado, porque van a terminar su cocción dentro del relleno de las caigüas. Asimismo, vamos a poner a cocerse los huevitos de codorniz. Vamos a aprovechar también y vamos a poner a remojar nuestro pan. Ponemos las tajaditas en un tazoncito y le vamos a poner la leche para que se remojen muy bien. Cuando ya hayan remojado, las vamos a deshacer con el tenedor o en su lugar, si gustan, pueden hasta licuarlas. Ahí, hasta que estén bien remojaditas. Ahora sí nos vamos con el aderezo. Empezamos ahora a hacer el relleno de nuestras caigüas. Para eso vamos a hacer un aderezo. Tengo aquí una sartén honda. Voy a poner un chorrito de aceite y comenzamos poniendo la cebolla. Vamos a freír lento como siempre, despacito, a fuego bajo, para que nuestra cebolla se fría muy bien hasta que esté transparente. Y ya tenemos la cebolla lista. Ahora vamos a agregar los cominos y también los ajos molidos, recién molidos. Así, deliciosos. Para que saborecen muy rico nuestra comida. Igual vamos a freír lentito, ya saben, hasta que los ajos se empiecen a dorar. Los ajos se están empezando a tomar color, así que vamos a ponerle ahora el tomate y el ají amarillo, como está picadito, para que suelte también todo su sabor. Y seguimos friendo muy lentamente también. Ya está bien frito el ají y el tomate. Ahora nos toca ponerle el ají colorado o ají panca molido. Vamos a ponerle dos cucharadas. Y vamos a freír unos dos minutos, bien frito también. Y vamos a poner luego la carne. Ya tenemos todo bien frito. Ahora sí, vamos a poner la carne. A mí me gusta más picadita, porque se siente más el gusto, más el sabor. Así que yo eso les recomiendo, que le pongan picadita. Pero si les gusta carne molida, compren un trozo de carne. Y al carnicero pidan que se las muela. Han pasado ocho minutos, ya nuestra carne está lista. Como ven, se ve al fondo el aceite que se separa. Es un signo de que ya está. Vamos a ponerle ahora el perejil. Vamos a mover muy bien. Y aquí vamos a hacer algo. Vamos a reservar, vamos a probar la sal, perdón. En ese momento probamos la sal. No debemos olvidarnos. Esta falta un poquito. Revolvemos muy bien. Y como les dije, acá vamos a hacer algo. Voy a bajar el fuego. Voy a reservar en este platito cuatro cucharadas de este aderezo, de este guisito, de esta fritura. Para cocer aquí nuestras caigüas. Ahora sí, vamos a poner el resto de ingredientes. Como son las pasas, las alberjitas, la zanahoria. Revolvemos muy bien. Esto ya huele riquísimo. Miren qué rico se ve, lleno de color. Yo le pongo alberjitas, zanahoria, porque también, aparte de lo que nos aportan, dan su color a nuestro plato. Ahora sí, vamos a ponerle el pan que hemos aplastado muy bien, que remojamos en la leche. Vamos a agregárselo ahora. Miren que se lo estoy poniendo después de haber separado las cuatro cucharadas. ¿Por qué? Porque si lo separamos ya con el pan, corremos el riesgo de que cuando cozamos nuestras caigüas, se nos peguen. El pan y la leche se pueden pegar y se nos malogran las caigüas. Entonces, mejor el pan es aquí nada más, en el relleno. Miren qué rico está. No es demasiado pan para que la carne se siga viendo, las pasitas. Si le ponemos mucho pan y mucha leche, ya no vamos a ver la carne, ni las alberjitas, ni las pasas. Y la idea es que se vea todo, todo en nuestro relleno. Ya está listo. Ahora sí, vamos a dejar enfriar para rellenar nuestras caigüas. Mientras nuestro relleno se enfría, vamos a habilitar nuestras caigüas. Quiero decir que vamos a quitarle las semillas, vamos a hacerle un agujero donde pueda entrar una cucharita con la que vamos a poner el relleno. Así que vamos a cortar calculando el orificio que necesitamos. Ahí está. Así está bien. Como ven, aquí pueden ver, está la vena donde están las semillas. Así que vamos a cortar un poquito y luego tiramos hacia afuera y sale. Ahora sí, golpeamos un poquito hacia abajo y ya tenemos lista nuestra caigüa. Retiramos las semillitas. Aquí tenemos otra. Cortamos aquí la vena y luego con el dedo jalamos. Hacemos caer y quedan limpias. Y así hasta terminar las cinco. Una vez que ya tenemos listas las caigüas, también tenemos los huevitos y nuestro relleno está frío, vamos a armar las caigüas. Vamos a rellenarlas con la cucharita. Vamos a ir poniendo por el agujero el relleno. Vamos a ponerle ahora un huevito. También pueden ponerle una tajadita si ponen huevo de gallina. Vamos a seguir llenando y aplastando muy bien para que se compacte bien el relleno adentro. Estamos llenando muy bien hasta donde quepa la caigüa y que esté bien aplastadita, bien durita, bien llena. Y reservamos. Tenemos otra aquí. De la misma manera, vamos poniendo el relleno. Vamos a ponerle un huevito. Ahora sí, vamos con la aceituna. Y seguimos llenando con mucho relleno, bien aplastadito. Cuando ya lo sientan bien llenita, aplasten de todas maneras un poquito y sigan llenando. Ahora sí, ya lo tenemos lista y seguimos reservando. Una vez que hemos terminado de rellenar nuestras caigüas, vamos a ponerlas a cocer. Para eso, acá tenemos la sartén donde hicimos nuestro relleno. Vamos a ponerle el resto que separamos, que reservamos antes de ponerle las pasitas, las alberjitas. Y echamos el caldo. Vamos a echar un poco nada más y vamos a levantar todo lo que quedó al costadito. Todo el aderezo que se pegó. Vamos a separar muy bien de la sartén. Esto es recuperación de jugo, señores. Estamos recuperando todo, todo lo que se pegó porque esto es sustancia, sabor. Aquí vamos a cocer nuestras caigüas. Ahora sí, ya está. Vamos a ponerle un poquito más. Si su caldo tiene sal, está muy bien. Y si no tiene, pónganle aquí, en este momento. El mío tiene suficientemente sal, así que está muy bien. Voy a acomodar ahora las caigüas. Así ordenaditas para que entren todas. Ya están ahí. Vamos a poner el juguito que quedó acá abajo, en el fondo. Vamos a echar un poquito más de caldo que se lleve todo, todo, todo del cucharón también. Así. Ya está. Ya tenemos acomodadas nuestras caigüas. Ahora sí, llevamos al fuego. Ahora vamos a dejar que se cocinen primero ocho minutos por un lado y luego vamos a voltearlas ocho minutos más por el otro lado. En ese lapso de tiempo ya estarán tiernas y estarán listas. Pero ojo, vamos a vigilar que no les falten líquido. Por eso tenemos aún un poco de caldo reservado para poder usarlo cuando se necesite. a fuego bajo que hiervan y bien tapadas. Han pasado nueve minutos y voy a voltear nuestras caigüas. Lo hacemos con cuidado porque ya están bien tiernitas. Así, para que no se nos vayan a romper. Ya están. Vamos a agregarle un poquito más de caldo. No se nos vayan a quemar. Y vamos a dejar que se sigan cocinando. Unos ocho minutos más. Han pasado ya en total diecisiete minutos y nuestras caigüas ya están. Miren cómo nos han quedado jugositas. Así que ahora vamos a apagar el fuego y vamos a dejarla reposar dos minutitos para servir. Aquí hemos servido ya la preparación de hoy. Caigua rellena. Las caigüas están rellenas con un delicioso picadillo muy nutritivo y que es una delicia para el paladar. Preparen la receta en casa, déjenos sus comentarios y dudas que con mucho gusto les contestaremos. Compartan este video con sus familiares y amigos y así nos ayudarán a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video deben darle click a la campanita al lado del botón de suscripción. Nos vemos. ¡Gracias!